Bendecida noche, queridos peregrinos del Santo Cristo de la Grita, hemos llegado al día número 9, hemos finalizado hoy con mucho amor, con mucha alegría, esta novena a nuestro querido Santo Cristo de la Grita. Hoy le damos muchas gracias porque nos permitió peregrinar de su mano, ir de su mano allí a sus pies, a los pies de la cruz, para que Él nos mire con esa mirada serena, para que nos dé su paz, para que nos dé esa paz que tanto necesitamos en nuestras vidas, en nuestro país y en el mundo entero. Finalizamos porque ya se va a dar inicio a esas vísperas de la solemnidad de nuestro Santo Cristo de la Grita, nuestro Patrono. Por eso con mucha fe, con mucha alegría, sabiendo que Él nos ha escuchado y ha estado junto a nosotros en estos nueve días, iniciamos esta santa novena en honor al Santo Cristo de la Grita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Noveno día, el Señor nos invita al monte santo a reinar con él. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un cerro alto, lejos de todo. En presencia de ellos, Jesús cambió de aspecto, su cara brillaba como el sol y su ropa se puso resplandeciente como la luz. En ese momento, se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro tomó entonces la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, voy a levantar aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube decía, Este es mi Hijo el Amado, este es mi Elegido, a Él han de escuchar. Al oír la voz, los discípulos cayeron al suelo, llenos de gran temor. Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense, no teman. Ellos levantando los ojos, pero no vieron a nadie más que a Jesús. Y mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de lo que acaban de ver. Hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la transfiguración, Jesús recibe la certeza de que su muerte se cumplirá dentro de poco en Jerusalén. Todo buen judío hacía memoria de los antepasados, analizando las realidades presentes. No puede haber una referencia más precisa para Jesús que tomar en cuenta a dos eminentes hombres del Antiguo Testamento, venerados y admirados por su pueblo, Moisés y Elías, y saborear de manera anticipada la resurrección. La predilección de llevar a Pedro, Santiago y Juan, demostraba en cierta manera su capacidad de asimilar mejor lo visto y oído. La gloria del Señor se manifestó de tal manera total, inundando el ambiente que los apóstoles sintieron. Esa gran paz ante los anuncios de Jesús, de su pasión y muerte. Lo enigmático de todo es la voz que resuena en medio de la teofanía. Este es mi Hijo, Jesús. Mi Hijo amado, escúchenlo. Los apóstoles estaban reacios a escuchar y seguir a Jesús, porque les había dicho que iba a ser entregado a las autoridades y que éstos lo crucificarían. El trono donde reinaba Jesús es la cruz, y a través de ella nos lleva a reinar con Él. Pero aquí abajo, pero no aquí abajo, sino en el cielo, el monte santo de Dios. En este último día de la novena, celebramos la gloria del resucitado, aquella gloria que por unos instantes pudieron vivir los apóstoles cuando dijeron, ¡Qué bien se está aquí! Que este ejercicio piadoso haya orientado nuestra vida para amar y servir a Jesús, el Crucificado, al Santo Cristo de la Grita. Que el Espíritu Santo guíe nuestros corazones a una verdadera conversión y a alabar y bendecir al Señor por todas sus maravillas que ha hecho con nosotros y especialmente con esa población de el Espíritu Santo como es la Grita, que ha sido bendecida con la presencia de Cristo Redentor bajo la advocación del Santo Cristo. Oración Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en Tu servicio, porque en servirte a Ti, Creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Contemplad al Redentor muerto por la humanidad, llorad con dolor profundo vuestros múltiples pecados, llorad porque causáis al justo pavor y con humilde fervor decir fe, esperanza y caridad, danos Jesús por Tu amor. Implorad auxilio al cielo y disponed el corazón para que escuchéis la pasión que sufrió el justo, Santo del Cielo, el Divino Salvador, siendo el Supremo Señor y Rey de Cielos y Tierra. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por Tu amor. De rodillas lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte le llegó. Fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó al más bondadoso Señor que alivió los dolores de quien se le acercó. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por Tu amor. Con gran humildad recibió el Cordero, los latigazos, los grillos y humillaciones de quienes lo tomaron preso para llevarlo hasta Anás, siendo el Juez, Señor y dueño de toda la humanidad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por Tu amor. Lo insultaron los verdugos como el mayor criminal que lo llevaron de uno a otro tribunal. También lo abofetearon con una gran pasión. Quisieron también deshonrarlo, colocándole una corona de espinas y una capa de púrpura, inclinándose y burlándose de nuestro gran Redentor que dio la vida por todos siendo manso y paciente hasta el extremo del don. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por Tu amor. Los excesos que tuvieron con Jesucristo le llevaron a sudar sangre a raudales por sus gradas, sus sagradas heridas que cuando lo llevaron a Pilatos casi no lo reconocía. Pero a pesar de todo, lo sentenció a muerte como un mísero traidor, condenado al Santo, al Divino Redentor. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por Tu amor. Con la condena de muerte viene luego la cruz que llevó el crucificado hasta el monte del Gólgota. Pocos tuvieron piedad del dolor del condenado, más bien se horrorizaron de Su gran majestad ante tanta maña afrenta que le hacían al condenado. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por Tu amor. Llegó al Calvario por fin y a vista del pueblo entero quedó desnudo el Cordero, su faz de rosa y carmín. Perdió su bello color y su expresión de dolor. Le transformó su rostro en beldad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por Tu amor. Sobre el pesado madero le acostaron los inhumanos, le barrenaron las manos y los pies y clavándolo con golpe fiero, le alzaron con gran furor, quedando así el Salvador a la vista de todos. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por Tu amor. Su Madre María Santísima, Madre de amor y dulzura, la más pura que al cielo fascina, al pie de la cruz se inclina, mostrando así al pecador que su amor es por su Hijo y también por toda la humanidad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por Tu amor. Llegó el momento postrero, oh momento, cuando tembló la tierra con gran espanto de todos. el cielo oscureció y un manto negro lo cubrió y en medio de tanto estruendo murió el Redentor que con su muerte dio vida a toda la humanidad. Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por Tu amor. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Redentor y los dolores de Su Santísima Madre. Amén. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para por eso dejar de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver Tu cuerpo tan herido, muéveme Tus afrendas y Tu muerte, muéveme en fin Tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues si cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. Santo Cristo del rostro sereno, te agradecemos el poder estar contigo durante estos nueve días, el poder darte todo el honor y la gloria a Ti que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Confiados estamos en que Tú has escuchado las súplicas de todos Tus peregrinos, los que están allí en Tu Santuario Santo, todos nosotros que estamos aquí y los que están allí en silencio, sintonizando, sintonizando Tu fe y Tu amor. Gracias, Santo Cristo bendito. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida noche, queridos amigos, queridos oyentes, gracias por su atención, gracias por ese gran amor a ese patrono de nuestra Tierra Santa, el Táchira querido y la ciudad del Espíritu Santo. y la grita bendecida noche para todos.